Muy buenas a todos chicos, soy ElCoronaGamer y hoy vamos a continuar con nuestra saga favorita, Crusader King 3, Royal Court. Y bueno, ya seguimos con nuestra aventura, que estamos a punto de conseguirlo, pero estamos ahí como diciendo lo conseguiremos o no lo conseguiremos. La piedad suficiente para poder reformar... Uy, aquí me he equivocado, aquí... Para poder reformar la fe. Vale, nos faltan 760, tenemos 58 años. Chicos, está la cosa... está reñida, ¿vale? Y aquí que tengo una pila de... a ver, artefactos... Tienen poca durabilidad... A ver si este es interesante. ¿Cuánto me voy a quitar? Vale, está bien. Lo hacemos, lo hacemos. Puedo llamar... Puedo declarar 10 guerras, puedo crear títulos que ninguno de ellos es reino, por lo cual eso está muy bien. Puedo contratar el médico de la corte, si lo sé, estás en la línea sucesoria de dos títulos, vale. Se pueden encarcelar criminales, puedo exigir pagos... Esto sería una buena manera de empezar a ganar dinero, ¿no? Aparte de los prisioneros... Los prisioneros no me van a dar más, por lo cual este sí... Y el otro... vale, es del mismo del... Este es mi hijo y heredero jugable, por lo cual no quiero que... no quiero quitarle nada, ¿vale? A esta no tiene nada. Esta no tiene nada. Y Carmen tampoco tiene nada. ¿Por qué? Porque no tiene un reino, no tiene nada realmente. Entonces... Son unas pobreticas. Vale, ahora se nos activará posiblemente otra vez... No, no se nos activa. Chicos, entonces vamos a seguir con la aventura, ¿vale? Vamos a ver si podemos conseguir al final de todo... Podemos conseguir al final de este capítulo. Es que yo creo que... Que todo se va a decidir en este capítulo. Cuatro meses, cuatro meses, diecinueve años. Y eso que tengo a un portento de... De chamán. Bueno, vamos a ver. Estaba este, ¿quién es? Han atacado a un plebeyo de cultura, Wang, en las calles de Edo por un asunto irrelevante. Si me posiciono a favor de la víctima, podría convencer de la bondad de mi carácter a mi vasallo... Ajajajajajajaj... Ajapada... Bah... Que también es de cultura, Wang. Sin embargo, me arriesgo a alinear a mis colegas de cultura... Eda, no. Nosotros nos vamos a mantener en nuestro... En nuestro... Vamos a ver que este... No, que no, que no. No tenemos la penalización, ¿sabes? Por lo cual, no es que le vayamos a caer peor, al contrario. Nosotros estábamos ganándonos a este hombre, sí, no, sí. Ajá, paga, que jipi. Y no vamos a conquistar, yo creo que en bastante tiempo, ¿eh? Porque el tema del control de la religión... Es que no hemos hecho con un pedazo de reino súper grande, ¿eh? Súper grande y súper trocho. Pero este, es que este me tiene a mí... Uy, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Fiel. Opinión del clero. Seguir avanzando rápido, ¿eh? Ahí va, ahí tienes que ir avanzando poco a poco, ¿vale? Hasta el 56, tío, pero tío... Ah, no, pero eso es... Vale. No te pone cuándo voy a ganar el siguiente, ¿no? Bueno, poco a poco, poco a poco. A mí los que me tienen preocupado es este ducado, tío. Lo que es que fijaros cómo, cómo, cómo... Ah, porque tienen muchísimos mercenarios contratados. No, no son tan fuertes. Vale, no, 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 no son nada fuertes. Lo que pasa es que tienen un montón de mercenarios contratados. Y de hecho pueden seguir contratando y seguir contratando y conquistar todo lo que ellos quieran, ¿eh? Son fuertes en ese aspecto. Anda, pues sí. Vale. Tarea finalizada. La cultura. Es que fijaros, tío. Todo esto... Todo esto... Son... Buah, pero no es todo esto. Es... Es... Todo esto es una cultura total y completamente distinta. Y todo esto nos va a llevar mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Esto va a ser siete años por siete años. El control. Ya hemos dicho que nos vamos a ir, por ejemplo, este de aquí... ¿Cuánto nos dice? No nos dice nada, ¿por qué? ¿Tres años? Aquí no dice nada. Tres años... Tres años... Dieciséis meses. Hoy es dieciséis meses. No nos vamos a ir a hoy, ¿eh? Tres años... ¡Veinticinco días! ¡Ojo! Venga, va. A por este. Así voy quitándome diversos problemillas. Vale. Y estamos ganando 8,3. 8,3. Estamos ganando una barbaridad. Hoy yo vamos a ir a por hoyo, que son dieciséis meses. Y sí, ¿no? Estaba acojonadísimo, tío. Estaba acojonadísimo con estos, pero no. El tema está en que la mayoría que tienen contratados son mercenarios. No son tan fuertes, ¿no? Me tenían súper mega preocupado. Más nos tendríamos que preocupar por estos, posiblemente. Por este reino. Que también es un reino, al fin de cuentas, ¿no? Estamos... Sí que estamos en igualdad, ¿no? De... Porque esto es un... Es un ducado muy grande, ¿no? Pero... Es un ducado. De hecho, no me extrañaría que... Borghul se quedara con todo en algún momento. Vamos, los veo... Los veo muy capaces de... Ah, pues... ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Y este? A ver. A ver. Eh... Si este... Si esta muere... Si esta muere... Esto pasaría a ser nuestro. Vamos a iniciar una conjura de asesinato. Que sí, que me he estresado un poquito. Pero es que creo... Creo que merece mucho la pena, ¿eh? Mi anticuario... Yaguarra... Eh... Se me acerca con un rostro preocupado. Mi señor, cada vez me preocupa más... Vuestro cola de rata con adornos dorados... Y su estado de deterioro... Se está deshaciendo. Para salvarlo, tengo una propuesta. Hace poco gané... A los dados un pergamino polvoriento... A un personaje sospechoso... En una feria ambulante. Un buen negocio. Ya que su contenido encajaba bien... Con mi incipiente interés por la alquimia. El antiguo pergamino... Describe una poción secreta... Que garantiza que cualquier artefacto... Quedará mejor que nuevo. Por favor... Díjame que lo compruebe. Es que... ¿Sabes qué? Eh... 0% de posibilidades... Está más limpio y más fuerte que nunca. 23. Se repara el artefacto... La durabilidad en 27. No, tratamiento no tiene éxito. La durabilidad... Se reduce en 1. Queda destruido. A ver... Tenemos un 70% de lo que ocurra, ¿no? Vale. Lo vamos a hacer porque... Primero, parece ser que no estamos gastando dinero... En un principio. Y... No sé. No sé. Venga, vamos a intentarlo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Como es también... Es también un reto, ¿vale? Se redujo en 1. Vale, perfecto. Así que lo que nos interesa es que se rompa. En verdad. Más agentes se unieron al... Vale. Y tenemos una probabilidad de éxito del 62%. Y ocurriera en 15 meses. Es muy interesante. Vamos a explicar la razón del por qué, ¿no? Porque... Esta mujercita, ¿vale? Que tiene 13 años, ¿vale? Es muy jovencita. No tiene que tener... No puede tener ni novio. Ni tampoco tiene pretendiente. Absolutamente nada. Pero... Si a esta mujer le pasara algo... Su heredero principal... Ya estamos viendo que puede ser este. Y este es vasallo mío. Por ende, se quedaría con este territorio... Y nosotros nos lo quedaríamos... Eh... By de gratis. Entonces... Es muy interesante quedárselo by de gratis, ¿eh? Muy, muy, muy interesante quedárselo by de gratis. Es que no me acuerdo de cuáles son los otros. Es que yo me acuerdo que... Era... Eran estos, tío. Era Salvalú... Y Socondes. Es que no me acuerdo, tío, ¿eh? No me acuerdo... Yo sé que estaba todo... Y había otros... Dos territorios por aquí que también eran independientes. Pero es que han desaparecido y se ha quedado solamente todos. Que solamente es uno de ellos. Bueno, ya está. Poco a poco. Igualmente, si esto no lo quedamos tan bien... Pues mira, otro pedacillo que nos quedamos nosotros. A ver, ahora ya sí que tenemos prestigio y dinero, ¿eh? Vamos a ver si podemos construir algo. Más levas, más crecimiento del control... Y más 25%, sí. Sí, sí, sí. 385... 385... Sí, lo vamos a hacer. Merece mucho la pena. Después, este también se podía mejorar. Y que dice que son más 100... Vale, no, tampoco. ¿Volver a intentarlo? Sí, sí, inténtalo. A ver, la conjura... La conjura... La conjura... Más que queridísima, más que queridísima aliada, ¿vale? Causa furor en la corte. La obra trata sobre los recuerdos y los que dejamos detrás. Y a Diane me la ha dedicado públicamente. Vale, perfecto. Entonces, tenemos... ¡Uf! No, no, no. Nos llevamos bien... ¡Ah! Sí, ganamos... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Cuánto falta? Sí, es que estoy desesperado. Ya iba desde ayer, que ya estaba eufórico. Estaba eufórico perdido ya por poder reformar la fe, ¿eh? 500. 544. 544. 544. ¿Qué más? Podemos hacer, a ver. Lugar sagrado, ife, peregrino, ferviente, peregrina. Gastos por impuestos en la corte. Aprendizaje, teología, valiente y virtud. Vale. Es que tenemos... Es que este personaje ha salido bastante bueno, que si lo hubiésemos dedicado desde el principio ya tendríamos la reforma de la fe, pero bueno, ya está. A ver. Mi agente Zocaya se me acerca con un montón de pergaminos en las manos. He encontrado antiguos croquis arquitectónicos de la residencia de Nana. Puede que estén un poco anticuados, pero mirad aquí. Gana progreso y ganas rincones ocultos. Resistencia a la conjura hostil. A ver, ojalá tuviera yo tantos escondrijos llamad a mi arquitecto. No, venga, vamos a ganar progreso. Yo creo que vamos a invitar. Con este, con este, va. Con este va, más que de sobra. A ver, esperemos que no, no, no. Aunque la habilidad de hacer amigos de Zocaya, de Zocaya, ha demostrado ser inestable para mi conjura, no tiene tanto cuidado en público como debería. No me digas esto, tío. No me digas esto, ¿eh? Le gusta demasiado dejar caer alguna pista y, como alguien, empiece a hacer preguntas, a saber lo que es capaz de encontrar. Oh, no, tío. Asesinato. Gana agente. Agente mantiene absoluto silencio hasta el 19. Asesinato, vale, pero... Fuerza de la conjura menos 5. Pero, a ver, lo de la... Fuerza de la conjura... Es que hay una cosa que no... No, 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 yo no entiendo demasiado bien. Porque eso de la fuerza de la conjura, me... No sé si alguna vez se refiere al... A lo de alrededor. Intriga. Porque esto es que tenemos un 199 y estamos en secreto. Tío, ¿y qué hacemos? 64%... Se destapa la existencia de la conjura, ¿no? Y esto de agente... Mira, nos vamos a jugar con esto, ¿eh? Saludos. Oba, Boba de Yogurlandia. He estado con él durante muchas lunas. Os dedico esta... Misiva escritura personalmente en el alfabeto cujuá oriental. Una carta de amistad... De un hablante de chádico a otro. Ojalá que nuestros futuros tratados diplomáticos... Beneficien enormemente a nuestros señoríos. Vale. ¿Este quién es? A ver. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ha aprendido cagua oriental. Impresionante. Enviarle saludos. Sí, sí. Hay que llevarse muy bien. Porque también es un aliado. A ver. Esto también ya ha terminado. Control. ¿Qué ha pasado con Kephi? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, vale. Tres años. Dos años. Cinco años. Tres años. Sí. Ah, joder, tío. ¿No estaba parado? Voy cabalgando con nieve a mi lado cuando ella sale corriendo de repente hacia en la selva. Mi secto me asegura que volverá pronto. Mierda, tío. Claro. Es que con nieve, claro. Me había quedado con... Nieve mi perro, vale. ¡Alto! He dicho que alto. Vamos a parar un segundito y vamos a... Es que esto de Kephi es que no sé por qué no me deja. Pero bueno. Tres añicos. Dos añicos. Venga, tres. Venga. Así lo vamos a ir haciendo por orden. Puedo pedir un rescate. 26 de 50. No, puedo esperar un poquito más. No te preocupes. Puedo esperar un poquito más. Estoy muy nervioso, eh. Estoy muy nervioso. Esto tenemos 95 y 95. Nieve escapado. Tras buscar unos minutos meneando la cola como si no pasara nada. Monedas de oro, vale. Un poquito, un poquitito de oro. Un poquitito de oro. ¿Qué más? Estamos esperando. Estamos esperando a esto que ya le faltan tres meses. Estamos esperando la piedad. Y lo del tema de, al final, tengo que mirar cuándo era lo de la 65, ¿no? Es que en nueve años. Es que son muchos, tío. Vale, ya hemos... Ya han pasado los tres meses, ¿vale? Si hay algo en especial a lo que Nana, malado, no puede resistirse, es a su dulce favorito. Su siguiente bocado será parte confite y parte un veneno poderoso que a mi agente dejará por descuidado. Bueno, perfecto. Boom, boom. Boom, apetite. Y vamos a ver si nos la cargamos. Indefensión. Ha muerto. Bien. Se lo tragó todo, incluyendo confite. Es un... En un santiamén. Se estaba agarrando la garganta buscando aire antes de caer desplomada para no volver a levantarse. Interrogaron a todos los pasteleros de la región, pero no se encontró rastro del juego sucio. Muy bien. Gano un poquito de estrés. No pasa nada. Ha muerto. No pasa nada. Y todo ya es nuestro, como lo habíamos predicho. Entonces, a lo tonto, a lo tonto nos estamos creando un imperio. Oye, vosotros no lo sabéis, pero tengo unas pedazos de agujetas enormes. A ver. Y es que este hombre, este hombre es que es muy poderoso. No me gusta que haya un hombre tan sumamente poderoso porque... Estos de aquí están un poquito enfadados. Estos de aquí están un poquito enfadados. Están un poquito furiosos. Están un poquito furiosos. De hecho, podríamos... De hecho, podríamos... Tenemos... Bueno, no. Vamos... Ha terminado tu conjura de dejar influir. Vale. No, porque ya más... Más, mejor no le vamos a poder caer. Le caemos 26. Vale. ¿Qué más vasallos tenemos así que estén un poquito complicados? Tenemos este de 56. Este que es también un pedazo de subnormal que te cagas. Pero bueno, ya está. Habrá que llevarse bien. Segundo. La conjura esta ya ha terminado. Bien. Y ya todo esto es nuestro. Esto, por casualidad, no tendrá... No tendrá un heredero, ¿no? Que sea nuestro, ¿no? Y... Y... Y este, a ver, a lo mejor. Mujael, y si yo me caso contigo... Con 70 añicos. Joder, tío. Ojalá yo viviera 70 añicos, tío. Ojalá mi personaje viviera 70 añicos, tío. Ojalá. ¿Qué más? Esto es que su heredero principal es... Una hija que tiene ya 57... Uy, 57, no. Tiene 51 años. Tú imagínate... Con 51 años... Las ganas que va a tener esta mujer de reinar, tío. Y dirá, tío... ¿Y la maldita de mi madre que no se muere, tío? A ver. 450. A ver, espérate. ¿Y si...? Piedad al mes más uno. Es que creo que lo vamos a tener que hacer, ¿eh? A ver. 9,9... 10. Ala, venga, vamos. A tope. Es que nos hemos puesto... Nos hemos puesto a tope, ¿eh? Lo máximo que podíamos. Yo creo. Es que estamos cerca del 10. Muy cerquita del 10. Tío. A ver. Esta es... Nuestro hijo... Nuestro hijo ya tiene 20 añicos, ¿eh? Con la tontería. Nuestro hijo ya tiene 20 añicos, con la tontería. Y tiene nuestra profunda alianza. Yo no sé por qué no, a lo mejor, no... Se empieza a meter con... Con alguien. Ahí conquistar un poquito de terreno para... Para él solo. Un pez ciertamente milagroso. Un pescador local de Ijebu. O Bagman King, que es el pescador. Se ha presentado ante mí afirmando que es capaz de preparar una cena encantada. Al parecer pesca peces alucinógenos en un lugar secreto y realiza extraños rituales con ellos. Después sirve las cabezas y los peces proporcionan visiones extasiadas durante días después de su consumo. El pescador se retuerce las manos mientras me miran. Los hombros... Los ojos me brillan de codicia y miedo. A ver... Debería ser de este plebeyo... Vale, ganamos un poquito de... Opinión de los vasallos directos. Más 5. Esto va a ser así, lo más justo. Aquí teníamos un evento. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Uf, mala es. A ver... Es de esperar una sana rivalidad entre luchadores acérrimos. Pero la creciente discordia entre Vashó y Etinosa está agriando el ambiente en la corte. Se considera que Vashaso es muy hábil. Pero Etinosa no está de acuerdo con esa afirmación. En medio de una audiencia, este interrumpe en mi salón del trono y agarrando la empuñadora de su espada grita... ¡Vashaso! Solo uno de nosotros puede decir que es el campeón más diestro de Loba. Sal afuera y resolvamos esto. Vashaso responde viciosamente. Te harías pedazos ahí mismo si no fuera por la presencia de mi señor. Sogranuja constante. Discúlpate y puede que te perdone la vida. Será mejor actuar rápidamente si quiero detener esta escalada. Vamos a ver. Entonces, que gane mi mejor campeón. Vale. Entonces, ganamos grandeza de la corte. Si ganamos estrés, por lo cual no nos interesa. Y consecuencias posibles. Vence el duelo, vence el duelo... Vale. Después. Ahí a ver. Quitarles las espadas y darles las armas de entrenamiento. Recibimos... Esto es todo guay. Os humillaré a... Espérate. Lucharás en combate individual con el caballero de mayor destreza. Vashaso. Madre mía, tío. Cómo están las cabezas, tío. Quitarles las espadas y darles las armas de entrenamiento. Vale. Ganamos algo de grandeza de la corte. Cosa que no... Que nos da un poquito igual. Vale. Porque creo que esta grandeza luego se nos cae. Vence el duelo. Gana 75. Tacata, tacata. Pero el caso es que los dos les caigo yo mejor. Vale. Y esto es... Un poquito lo del tema de la guerra. La grandeza de la corte. Pues si es que estamos aquí. Estamos en uno. Vale. Entonces nosotros por mucho que aumentemos. Vale. Y estemos ahora mismo en dos. En cuestión de unos segundos. Va a empezar a bajar. La única manera de mantenerlo es... Pues haciendo todas estas cosas. A ver. ¿Hay alguna cosa que realmente me pueda a mí ayudar a... A ver. No. No es todo prestigio y demás. Hay que guay, ¿no? Mira. Aquí... Estos también. Como son reyes, claro. El gur. El gur. ¿Qué ha pasado? Me he enterado de que algunos plebeyos se trasladan a Aigfua en la capital de Ushikacham. Vale. Tomad oro y que os oiga. No, no vale la pena. Si esto... Nada. No merece la pena. No merece la pena. Celebrar una corte. Podríamos celebrar una corte. Pero ya te digo que no lo vamos a hacer. Estoy muy nervioso. Mira, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Rapidez al convertir la fe? Sí. No nos interesa. Realmente a donde nos interesa es llegar aquí. Aquí, aquí. Que aparte de que nos dan un 1% más, pero lo que realmente nos va a dar la vida es esa creación de fe y coste de la reforma menos 50%. O sea, es que ya tendríamos más que suficiente. Estamos intentando conseguir los 4.000 y a la misma par estamos intentando llegar a ese punto. Vale. La cola de rata ha sido destruida. Y por otro lado, a ver si podemos conseguir el 50% menos, que eso nos otorgaría el ya tenerlo. ¿Vale? 400. Vale. Nos faltan 400. ¿Y cuántos años tenemos ya? Tenemos 61. A ver, supuestamente nuestro mayor heredero, ¿vale? Solamente vivió 4 años más, ¿eh? 4 años más, muy poquito, ¿eh? El Sol Bridge y los campeones, tacatacata. Esta es mi esposa, que es que nos llevamos... Ah, no, 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 espérate. Todo campeón gana 20 de opinión sobre mí. Eso es muy bueno. Yo también animo a mis campeones, ¿vale? Entonces, todos mis campeones, que son bastantes, nos llevamos bastante bien. Emplear en la corte, lo empleamos. A ver, vamos a ver. Tenemos bastantes. Entonces, vamos a ir prohibiendo algunos... ¿Este? Obligar... A ver, todos los que sean... Tío, dejarlo en paz, ¿no? A ver. El consuelo de un amigo. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Sí, 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 sí. Qué bien, qué bien. A ver, vamos a parar un segundito. Yo creo que ya vamos ganando suficiente prestigio como para poder permitirnos el lujo de subir algo más, ¿no? Subir nuestras tropas. Vamos a subir esta, en concreto. Esta. Ya está. Lo del tema de los caballeros, vamos a verlo. A ver. Vasallo y campeón. Este es un cabrón. Me interesa que mola, que sea así. Tu campeón, tu campeón. Tu hermanastro, vasallo y campeón. Sí, es que es bueno, es que es bueno, ¿vale? Tu primo, vasallo y campeón. No obligamos. Es que esto de los vasallos... No sé si sea bueno que los vasallos vayan y que sean campeones, pero es que son muy buenos, tío. Vasallo y campeón. Tu campeón. Tu mariscal y campeón. No. Tu primo vasallo y campeón. A la guerra. Tu campeón, tu campeón. Tu heredero jugable. No. Prohibir. Y aparte que es mal ello, ¿vale? Al anticuario tampoco. Y a mi campeón, sí. Y seguimos... Ah, no. Tenemos 12 de 13. Bueno, tenemos pocos. Pocos. Pero... A ver. Es que son 13, tío. Es que tenemos... Esto, lo de calidad decente... No sé cómo irá, la verdad. Tiene que ser una especie de promedio entre las levas. Los campeones y los soldados específicos. Pero la verdad es que... Considero... Considero que tengo cantidad. Aunque no tenga calidad. Demasiada calidad. Porque dice que tengo una calidad, pues... Bueno, decente, ¿no? Podría estar mejor. Pero no la tengo. 44 de 50. Venga, que ya te falta poco, ¿vale? Se ha disuelto una facción dirigida a mí. A este hombre ya no le vamos a poder caer mejor. Por lo cual, esto ya ha quitado del medio. A ver. ¿Quién más? De todos mis vasallos... Ya no hay nadie. Vale. Entonces, vamos a intentar... Este era un aliado nuestro. Que es 61, ¿vale? Esta... 16. Venga, vamos a... Vamos a influenciar sobre ella. Para caerle bien. A ver. Ostras, ganad. Está fuerte, ¿no? Ostras, cómo está ganad. Tío. Mi administrador se acerca a mí con... Con cólera en los ojos. Y arrastrando a un perro por el cuello. Ay, Dios mío, mi nieve. Os compensaré. Os compensaré. A ver. Conversión. De Yoruba. Vale. ¿Qué es esto? A ver. Nana. Vale. Eso está bien. Eso está bien. Ah, por cierto, por cierto, por cierto. Esto es muy importante, tío. Esto es muy importante. Esto de exigir la conversión. Puede que lo acepte. Venga, vamos a hacerlo, ¿vale? O podemos también intentar conseguir un anzuelo, ¿eh? Pero bueno, venga, vamos a ver si lo acepta. Así. A ver. Y esto es... ¿De quién? Ya no soporto el encarcelamiento. Venga, anda. A ver. Mi fe es demasiado fuerte para ser influenciada por vuestras palabras terrenales. Prefiero alcanzar mi recompensa en el cielo, ¿vale? Por lo cual, dices que no. Exigir la conversión no lo podré hacer hasta dentro de unos cuantos años. Y podremos intentar hacer una cosa que será... Asesinato, no. Encarcelar, tampoco. ¿Dónde están? No puedo hacer nada, ¿no? No puedo hacerle ninguna conjura. Ni encontrar secreto ni nada de eso. Ofrecer tutela, ofrecer pupilo, aprender idioma... No. Pero lo que viene siendo una conjura de... De conseguir algún anzuelo o lo que sea. No, eso no... Eso no está. Chicos. ¿Una facción creada contra mí? Vale. A ver. Esto es el bufón de la corte. Este mismo. Sí, vamos perdiendo bien. Vasallos que no se pueden unir a ninguna facción en mi hijo. Mira a mi hijo cómo le va creciendo la barbilla, ¿eh? Nada más. Esto fuera. ¿Esto qué? ¿Guerra de... ¿Guerra de vasallos o qué? ¿Guerra de vasallos? Y se están defendiendo. Es que, tío. Es que es un imperio, tío. Es un maldito imperio. No, pero van a perder, ¿eh? Posiblemente. Es que... Esto a mí me perjudica realmente. Porque ya estás viendo que... 5.000... Es casi 6.000 frente a 2.000. Pues bueno, pues así se van a defender, sí. Se van a defender. Eso... Eso... Es malo. Porque el poder militar de este vasallo que me da a mí... Se va a ver muy... Muy deteriorado, ¿vale? Pero bueno, ya está. ¿Qué la vamos a hacer? De hecho, lo único que realmente pueden hacer algo en contra mía son esto. Y... Bueno, no. Gana, gana, gana. Gana está aquí. Gana está aquí. Que no vean... Bueno, gana está... Gana está... Gana está que no vean, ¿no? Que no tiene ni aliados ni nada. Pero tú, ¿cuántos años tienes? 31. Tío, anda que una guerra de subyugación por este, ¿eh? Anda que no. Anda que no hubiese molado, ¿eh? Ya, de verdad. Ya, me quedo con todo este pedazo y ¿qué hago, tío? Y Kanem... Kanem también es un... Está liderado por un niño de 2 años, ¿sabes? Es decir, todo ese territorio está liderado por un niño de 2 años. Ay, madre mía. Vale, y ahora que hagamos mejor a esta. Mariscal impresiona a vasallo. No, no. Opinion de... Has ganado 75. Vale, perfecto. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? 250, chicos. 250 y lo conseguimos. Al final vamos a conseguir las dos cosas a la vez, ¿eh? Al final conseguimos las dos cosas a la vez. ¿Cuántos añicos tenemos ya? 62. Tres años. Tres años. Tres años. Que puedo vivir más. Pero lo que pasa es que a lo mejor con la... Bueno, puedo vivir más. Se supone que tengo una fe... Una salud mala, dice. Ya no me dice que está bien, ¿eh? Ya me está diciendo que... Que es una salud mala. Ya empiezo ya a sufrir cosas de la vejez. Por favor, corred muchísimo, tío. Por favor, ¿eh? Os lo suplico. Os lo suplico. Una guerra de avasallos, tío. Tan, tan... Es que, claro, es que lo primero que tenemos que hacer es convertir todo nuestro territorio en vez de en feudal... En vez de en tribal, feudal. Que ya lo que vamos a tener es... Orisha es una fe organizada. Uy, una facción peligrosa, ¿eh? Ojo. ¿Quiénes son estos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Cómo osas? ¿Cómo osas? A ver, vamos a ver. Vamos a darte un regalito. Anda. Ah, no. No podemos. No, no, no. Es que no me interesa. Pues, tío, pues si nos tenemos que pelear, nos tenemos que pelear. O sea, así te bajan los humos, tío. Lo malo es que de esos... De estos 6.000... A ver, ¿quién ha muerto? A ver, el canciller. 14 o 19. Es que 14 está bien, ¿no? 14 está bien. Tampoco es una cosa muy... Lo que pasa es que este es que me cae mal. Vamos a ponerle a él. Acorta treguas. Prestigio más 0,95. Y mi canciller dice... Opinión de los vasarios directos más 11. Opinión... A ver, la opinión aumenta. Vale, todo esto es... Todo esto es guay. Todo esto es guay. Chicos. Tarea finalizada. A ver qué ha finalizado el control, ¿no? De hoyo... 11 meses. 10 meses. Venga, vamos. Vamos a intentar en hoyo y en kefi. Porque más que nada... Porque a estos se están metiendo de tortazos por el mundo. Y no vamos a conseguir nada. Y tú, hija mía, ¿cuántos tenías? Tenías 18. Y te he puesto uno de 19. Está bien. Una facción peligrosa. 12 meses. Ya lo sé, ya lo sé. 12 meses. Para que me declaréis la guerra. Ya está, ¿qué le vamos a hacer? Si queréis guerra, si queréis tortazos, pues tortazos. Yo llamo aquí a mi aliado. Yo llamo aquí a mi aliado con 2.800 más 6.000. Pero que a lo mejor se me quede reducido a 4.000. 6.000 frente a 2.000 como poco. Pues tú sabrás lo que haces. Tú sabrás lo que haces con tu vida. Es que está entre que sí y que no. Demasiado débil para un ultimátum. Oh. Oh. Ahora no estoy influenciando. Alianza expirada. Ojo, cuidado. Ahora ya no tengo esta alianza, ¿eh? Ahora sí que tengo un problema. A ver, este... Es mi cónyuge. Es mi cónyuge. Esto va a dar un problema, ¿verdad que sí? Tomar concubina. No sé qué, no sé cuánto, no. A ver, el problema está en lo siguiente. Ah, no, 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 no. Vale, no, no hay problema, no hay problema. Vale, 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 vale. No hay problema. A ver, estos tienen hijos. Estos de aquí tienen hijos. Hasta... Tienen a esta, que ya tienen hasta hijos, tío. No, entonces esto ya es tarde para meterse aquí en vereda, ¿vale? Estos que eran nuestros aliados al final, pues nada, pues no van a poder ser nuestros aliados. Tenemos que buscarnos unos nuevos aliados. ¿Tenemos hijos? A ver, tenemos este... Este, nada, este, nada, este, nada. Al primero de todos. ¿Tiene hijos? No. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Te vas a casar con alguien? Posiblemente. Vale, es mi nieto Eijigator, ¿vale? Eijigator. Vale, vamos a ver. Vamos a buscar a estos de aquí. Y como es un nieto, nosotros tenemos que buscar una hija. Heredera principal. Anda, que bien. Ay, que ya está a casa. Y esta es un hijo. Joder, hijo de puta. A ver. Y este... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, lo que yo no entiendo es por qué este hijo... Este hijo, ¿por qué? Porque tienen una ley totalmente distinta, ¿no? No lo sé. Posiblemente sea por eso. Pero no me mola. Y sí conseguimos a ganas de aliados, tío. ¿Hija? ¿Hijo? ¿Hijo? ¿Hija? ¿Hija? A ver. Concertar un matrimonio. Y es mi nieto. ¿Mi nieto? No. Eijigator, este. No aceptará. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos llevamos muy mal con ellos. Pero en el momento en el que le caigamos mejor, posiblemente lo podamos conseguir. Y como tiene bastantes hijos y demás, vamos a hacer una cosa. Vamos a enviar un regalito. Vamos a volverlo a intentar, a ver cómo va. Mi nieto. Menos seis. Vale. Creo que es posible, ¿eh? Creo que es bastante posible. Entonces. Nivel de esplendor. Va. Le importa. No. A ver. Opinión de Masai sobre Hasajose. Y... Sobre tú. Vale. Entonces, lo que importa es de Mahan Masir. Mahan Masir. Vale. A ver. Vamos a ver. Vamos a ganarnos la influencia de este hombre. Cueste lo que cuestre. Cuestre lo que cuestre. Y así tenemos un aliado. Es que se nos va a complicar la batalla, ¿eh? Como estos se pongan tonticos que por ahora están ahí... Están ahí, ahí. Lo suyo sería que empezarse... ¿Ves? Que están aquí, aquí, intentando dar por culo. Veintitrés meses. Cada vez tardan más. Estos no estaban en una guerra. ¿No podían darle un poquillo más de porculín? Aquí. Aquí están dando porculín. ¿De verdad que se quieren meter en dos guerras a la vez? Que no sé si van a poder, ¿eh? Pero bueno, ya está. Aparte, ¿tienen algún aliado? Tiene un poderoso aliado, ¿no? No. Pero estos no son. Sí, sí que son. Pero, a ver. Espérate, ¿eh? Los habrán metido. Espérate. Espérate, que es que a lo mejor... Ah, no. Atacan. Espérate. Derechos sobre el cacique de Ibamán. No lo entiendo. A ver. Los atacantes son... Estos. ¿Me estáis diciendo que vosotros... Os habéis peleado contra estos y estos? Contra 2700... Pero, ¿y cómo es que antes tenían...? No lo sé. Pero vamos, estáis chalados. De la vida, claro. Normal. Normal que... Amor prohibido. Al principio creí que era una broma pesada. Como podían ser amantes... Como podían ser amantes mi hija María y mi su hermanastro, Farín. Más, la carta de mis espías han interceptado, describe encuentros que la mujer... Que mujer alguna debería tener jamás con su hermano. Ah, qué bien. Sí, sí. Vale. Chicos, cuánto me falta. Todo lo que es fe, tío. Todo lo que es fe. 54. Vamos a ver. Ícono religioso. Convertir la fe... Tacata, tacata, tacata. Chicos, vamos, 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 vamos. ¿Cuántos añicos tenemos ya? 63. Nos faltan dos añicos. Y solamente nos faltan... Nada. 40. 40. Si es que está aquí. Es que está aquí ya. Está aquí. Joder, vaya pedazo de imperio, ¿eh? Vaya pedazo de imperio se están formando estos, ¿eh? El control. Hoyos, ¿no? Hemos dicho que hoyos. Siete meses. Nada. Aquí seguimos con el tema de... Es que esto va a ser... Esto va a ser una guerra, ¿eh? Esto va a ser una pedazo de guerra. Uf. Esperemos que esto siga para largo, ¿no? 14 meses, ¿no? Tenemos que buscar un aliado ya, ¿eh? Vaya, hombre. Mi hijo Farín Pedro murió en arresto... 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 Mi hijo. Vale, mi hijo. Vale, espérate. Vamos a parar un poquito. Mi hijo ha muerto. Que era con quien se estaba acostando. Vale, perfecto. Mi hija María José... También la podríamos arrestar. Al final, fíjate todo con la tontería. Tenemos un problema bastante serio. Y es que no me había dado cuenta. No me había percatado. Que es que estos están aliados con estos. Y eso es... ¿Peligroso o no? Peligrosísimo, ¿eh? Aparte, ¿cuánto dinero tienen? Tienen 150. Estos tienen 900. Estos tienen... Estos tienen para reventarnos, tío. Estos tienen para reventarnos. Alianza expirada. Ojo, cuidado. Que es que seguimos perdiendo alianzas. Esto... Esto se está poniendo feo. Ya te lo digo yo. Esto se está volviendo muy feo, ¿eh? Voy a contar con estos. Es que me hace falta... Me hace falta... Esta alianza, ¿eh? A ver si puedo yo... A ver si... Hermano... Hermano... Soy una pila, tío. Vamos a ver. De esta. Es que esta ya tiene no sé quién. Vale. De... Hermana Astro. Es que no sé. Ah, vale. Vale, vale, vale. Hermano directo. Este no tiene hijos. Vale, perfecto. Este tiene alguna hija. Nieta, eh nieta. Podríamos... Es que lo que pasa es que no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. No lo sé, tío. A ver. Me estoy perdiendo, tío. Me estoy perdiendo. A ver. Yo quiero una alianza con esta. Y para ello... Me tengo que acostar... A ver. Con este no. Era con el que estaba encarcelado. Que es hijo y nieto. Y nieta, vale. Y esta es nieto. Y esta es nieta. Y si nosotros cogemos, concertamos matrimonio... Con mi nieto... Dice que sí. Pero no nos dan... No nos dan lo que viene siendo la alianza que a mí me interesa. Y sin embargo con esto sí, directo. A ver. Y con este nada. A ver. Es que a lo mejor... Es heredero... Hija... A ver. Era con esta. Concertar matrimonio. Y era con mi nieto. Menos 7%. Menos 7. Por favor. Por favor. Cae mejor ya, hombre. Cae mejor ya. Y reforma la fe. Antes de que todo esto se vaya a la misma mierda. Porque como entremos en guerra... No vamos a poder hacerlo, eh. Chicos, chicos. A ver. Yo a ti te quiero caer muy bien, eh. Vamos a enviar otro regalo. No puedo regalar nada. Estoy muy estresado, eh. Estoy muy estresado. Estoy muy estresado. No. A ver. Para, 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 para. A ver. Alianza espirada. Joder, tío. Pero es que se nos van todas las alianzas, tío. Que nos quedamos sin alianzas, tío. En el momento más... 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 Más importante de mi vida, tío. Gana, a ver. Gana, gana, gana. Sí, 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 sí. ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? A ver, espérate. Vamos a pensar en frío. A ver, si yo me caso con esta mujer, tenemos una alianza en potencia, ¿vale? Con gana. Por lo cual, vamos a decir que sí. Vale, ya está. Ya me he quedado más relajado. Sí, 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 sí. Es que ellos son... Ellos son muchos, ¿eh? Ellos son muchos. Ellos son muchos también. Ellos nos dan el número. Vale. Después, segundo. Vamos a perder lectura 18. Pierdes 36. No, 36, 36. Vamos a parar. Un segundo. ¿Cuánto nos falta? Es que estamos... Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya lo podemos hacer. Antes de que se convoque la guerra. Perfecto, tío. Esto era lo que nosotros queríamos hacer, ¿vale? Vale. Uf, qué alegría, tío. Tu antigua fe te considerara desviada. Vale, pues ya está. No pasa nada. Mi familia cercana se convertirá. Nueve vasallos de diez se convertirán. Vale. Crear. Chicos. Hemos creado que la fe. Yogirin, ¿vale? Yoruba. Sea una fe organizada. Ni más. Ni menos. Esto sigue sin darnos absolutamente nada. Lo bueno es que ya sí que podemos... A ver. Ahora ya tenemos un problema porque este es de la fe orisha. Objetivo no válido, objetivo no válido, objetivo no válido. Porque es de la fe orisha, ¿vale? Por lo cual no pasa absolutamente nada. Pero por aquí sí que podemos hacer cositas. Seis. Seis años. Ya no son veintitantos. Ya es bastante menos. Segundo. A esta mujer hay que enviarle. Hay que hacerle un regalito lindo, precioso, ¿vale? Para... Ay, por Dios, tío. Qué tensión más desagradable, tío. Es una tensión... Desagradable la que he vivido. Porque de verdad que es que yo decía que yo no lo vivía para contar, ¿eh? Lo hemos conseguido. Hemos conseguido... Unas... Una de las partes más difíciles... Para al final conseguir... Eh... Convertirnos en un... En un estado feudal, ¿vale? Por así decirlo. Finalmente he logrado reunir a los chamanes más importantes del mundo para que debatan nuestras creencias y funden una doctrina oficial que guíe el futuro de nuestra fe. Estos chamanes de la fe orisha han promovido la colaboración y tolerancia inclusive con los no creyentes y solicitan la ayuda de los espíritus para ayudar a guiar a los fieles en estos tiempos convulsos. El movimiento florecientes. El movimiento florecientes ha decidido no crear una cabeza religiosa y dejar en cambio que cada chamán decida qué enseñanzas son apropiadas para su templo. El mundo verá que Olorum nos favorece. Es que estoy muy contento, tío. Estoy muy contento. Lo único que me tiene aquí un poquito despistadete es este, ¿vale? Es este tío que... Que la verdad es que me erosiona, ¿vale? Me erosiona porque están convertidos aquí con dos tíos muy, 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 muy impotentes, muy, muy jodidos. Que a los que no hay que hacerles ni toserles ni nada. De hecho es que se podrían un poquito relajar. De hecho, a ver, lo que podríamos hacer sería... A ver, vamos a ver, vamos a ir por partes. Vamos a consagrar linaje, nada. Adoptar el método feudal, que es lo que nosotros queremos. Ya tenemos que Orisha es una fe organizada, eso ya lo hemos conseguido. Tiene la ley absoluta tribal, ¿vale? Que eso se puede conseguir. El nivel de desarrollo de Edo es mayor o igual que 10. Y tenemos el 70%. Todo esto son cosas realmente que se van consiguiendo con el tiempo. No hay prisa, ¿vale? Es que no hay ninguna prisa. De hecho, mirad. Lo que podemos hacer es venirnos aquí al más. Desarrollo. Y aquí en este mapa, ¿vale? Nos van a indicar de manera bastante más amarilla, por así decirlo, las zonas que tienen más desarrollo. Aquí en nuestra zona, poco hay. De hecho, el desarrollo mayor posiblemente sea este de aquí, que le pertenece yo creo que a Gana. Nosotros no vamos mal tampoco, dentro de lo que cabe. Al menos todo, estas zonas que están súper, súper anticuadas. Estas zonas de la costa, tío. Estas zonas no saben aprovechar el turismo, ¿eh, tío? A ver. Entonces, eso es una de las partes que ya hemos conseguido. Ya todo lo demás se irá consiguiendo poco a poco. Porque Edo, Edo, está claro que tenemos aquí, a ver, desarrollo 4. Y lo peor de todo es que el desarrollo no va creciendo, ¿no? Bueno, sí, crecimiento mensual más 0,1. Es decir, nada. Tú sabes lo que es nada. Así que nada. Esto nos vamos a olvidar. No estaré casada con la reina, ¿no? Porque es que le he visto una corona un poco... ¿Con quién estoy casada realmente? Casado. ¿Esta quién es? Mi esposa. Ah, vale, vale. Es la corona de esposa, ¿vale? Y este tiene... Tiene un derecho reivindicado sobre gana. Es decir, que podríamos pelearnos con él. Podríamos romperle la cara. Y quedarnos con gana. Pero no lo vamos a hacer. Y esto es lo único que me tiene a mí un poquito preocupado y desconcertado. Esto sería un problema gordo, ¿eh? Entonces, tenemos un nieto por aquí, ¿no? Tenemos el nieto y tenemos que buscar... Tío, mira qué gana llegar hasta aquí, tío. Me hace hasta gracia, tío. ¿Cómo se ha expandido el cabrón, no? Vamos a ver. Estos, ¿cómo están? Mil... Mil... Quinientos... Con estos nos llevamos bastante bien. Con estos son trescientos, pero porque posiblemente están metidos en alguna guerra. Estúpida, por cierto. A ver. Gana nuestro mayor aliado. Y estos de aquí, dos mil ochocientos. Pero es que están muy lejos. Estos serían los mejores aliados, tío. Sin lugar a dudas. Hijo e hija. Es que ya está... Ya está... Ya está emparejado, tío. Y esta qué guapa es, ¿no, tío? Dios mío, qué cosa más... Feucha, dice. Es la fea de las feas, tío. A ver. Mil setecientos. A ver, ya está. Tú tienes una hija. Muy maja. Muy guapa, ¿vale? Vamos a ver. Tienes una heredera, ¿no? ¿Qué es esta? Que está ya compaginada. Vale, con esta. A ver. A ver, mi sobrino. Mi nieto. Mi nieto. Mi nieto. Mi nieto. Mi nieto. Mi nieto este. Dice que no aceptará. Dice. ¿Eh? Dice que no aceptará. ¿Por qué? Se casa mejor. Más sesenta. Pero qué cojones, tío. Es lo que penaliza tantísimo. Matrimonio patrilienal. Menos sesenta. Tu fe distinta. Y aquí, ah, vale, sí. Sobre mí, esto, vale. Vale, esperamos. Regalito. Veinticinco. Más que nada es porque tengo que empezar a tener aliados. Porque como se líe el asunto, se va a liar bien, ¿eh? Mi nieto este, ¿vale? Ahora. Ya tenemos uno. A ver, vosotros. Mil setecientos también, ¿no? A ver, vosotros dos también. A ver. Tú no tienes nada. Tú no tienes nada. Y estás en guerra. Y estás atacando. Y has perdido. Has perdido sin pelear, prácticamente, ¿no? Que me interesa mucho este, tío. De verdad. Y estos. Estos de aquí. Estos no los había contado yo con estos, ¿eh? A ver, hija. Dime que... Joder, tío. Están todos... Están todos pillados, tío. A ver. Tú vas a ser el futuro heredero, ¿no? Este va a ser el futuro heredero. Y si lo caso con tu hija, ¿tú crees que me vas a dar a mí alguna ventaja? Es que no sé si me van... Me van a conceder... A ver, a ver. Si yo busco, por ejemplo, a mi hijo, a mi nieto. Mi nieto, espérate. Estoy haciendo la pichón lío. Vamos a aceptar el matrimonio este que... Exigir pago. Excelente. Vale. Ahora ya. Tengo a mis nietos. Tengo, a ver, tengo... Es que tengo nieta, nieto... Vale, 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 vale. Que no sabía yo que tenía tanto, espérate. Y por aquí lado, por este lado... Mira, a ver. Vamos a encontrarte a ti un cónyuge. ¡Oh! ¡Oh! Ah, no, pero estos son derechos. No, 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 no. No, no, no. Poder de alianza. No, no nos da nada. Vale. Tú no nos sirves por ahora. Y después, contigo, a ti ya te hemos emparentado. Y tú es que no... Concertar matrimonio... Uf, tío, a ver cómo vamos con el tema de las alianzas. Tenemos a Gana. ¿Qué quieres que yo te diga, tío? Se supone que deberíamos de ganar. Fácil. Fácil. ¿Y a ti cuándo te voy a poder hacer otro regalito, tío? Diez meses, tío. Se nos acerca, ¿eh? Se nos acerca. Se nos acerca el momento de la batalla, ya verás. A ver, un personaje inspirado. Financiar inspiración. ¿Qué? Dios, pero qué pastón me ha pedido. Me ha pedido un pastón. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vale. Y Gana nada. Este nada. Esto cuatro añicos. Pues el control tampoco está costando demasiado, ¿eh? Al final, al final, a fin de cuentas. Bueno, vamos a centrarnos en Bono, que es un poquito independiente. La cultura va bien. La cultura va bien. Diecinueve meses, tres años y seis años. Y al gobernante, sí. Inspiración. ¿Qué dices, tío? Venga, anda. Más dinero. Al final ya verás tú que me quedo pobre, tío. No debería de haber dejado tanto, tío. Porque también tengo que pagar, a lo mejor, a los mercenarios, ¿eh? Pues me voy a quedar sin... Ya contratado, ya contratado. No, tengo que ahorrar, ¿eh? Tengo que ahorrar. A ver. Nana Edosa y Nana... Están entre... Uf, tío. Yo ya no sé ni la hora que es, tío. Pues lo vamos a dejar ya. Están entre los vasallos más poderosos de mi reino. Ya. ¿Quién es? Nana Edosa. Sí, bueno, no, no, no. Bueno, entre los más poderosos. No sé cómo mantenerlos contentos para que no vayan por ahí dando problemas. Quizá la adulación sea el camino a seguir. Todo el mundo estaría encantado de tener algo hecho en su nombre, ¿verdad? Y resulta que me está creando justo, me está creando justo lo que necesito. Haré saber a mi campeón de alante que dedicaré su obra maestra a mis fiables vasallos y consejeros. Por otra parte, ¿por qué no puedo hacerlo sin más? A ver, espérate. Y resulta que me están creando justo lo que necesito. Haré saber a mi campeón que dedicaré su obra maestra a mis fiables vasallos y consejeros. Por otra parte, es mi artefacto. ¿Por qué no hacerlo sin más? Están sobrevaloradas. Después de todo, ¿por qué no? A mí. No, no, no. Pues mira, pues. A ver, ¿cómo nos llevamos con ellos? Yo creo que es que nos llevamos bien. 99. Ta, ta, ta. Nada, para mí. Para mí, sí. Venga, va. Que estábamos aquí un poquito más perdidos. ¡Oh! ¡Oh! Pero, Quillo, pero si tengo 64 años. ¿Cómo pues ya te he dejado a ti embarazada? No veas, tío. Ah, se ha construido ya. Vale, una conjura en la corta. Mi jefe de espía vino a verme. Oye, tío, porque tenemos que cortar ya, tío. Con noticias gravísimas. Aunque no sabemos quién es, alguien pretende darle muerte a mi hija María. Bueno, si es que se me están muriendo todos los hijos, ¿vale? Se desvela el bufón de la corte. Venga, 18 de estrés. Nada, nada. Y ha gastado, venga. Ahora, paramos. Chicos, hemos terminado ya por aquí. Estamos todos muy contentos, ¿vale? Tenemos nuestro pedazo de imperio y ya tenemos la religión. Nuestra religión, nuestra fe, ya es una fe organizada, ¿vale? Eso da muchísimos beneficios. Tenemos a ganas de aliados, cosa que también da bastante tranquilidad. Y no sé cuánto, cuánto más mi personaje va a durar. Pero lo que está claro es una cosa. Vamos a tener problemas muy grandes. Vamos a tener problemas muy grandes. Creo que va siendo ahora, posiblemente en el próximo capítulo, lo primero que tenemos que hacer es, primero, subir nuestro personaje a promulgar, promulgar, básicamente, lo que vienen siendo los, lo de la autoridad tribal alta. ¿Por qué? Porque vamos a poder revocar títulos y retraer vasallos. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer para bajarle los humos y bajarle el poder al gran cacicazo de Dagoba. Porque es un territorio muy amplio, con bastante poder y con un aliado muy poderoso, cosa que no nos podemos permitir. Y, por ende, lo primero que tenemos que hacer, y esto es que me tengo que acordar, es subir la autoridad y bajarle los humos a este tío, ¿vale? Porque la facción está ahí entre qué viene, entre qué va, pero es mejor que le bajemos los humos ya. Hay que bajarle los humos ya. Chicos, espero que os esté gustando la serie y, de verdad, a mí personalmente me está encantando. Chicos, hasta luego.